Está encallada en esa racha de ocho partidos sin ganar, contando Liga y Europa League, pero empezó muy bien. Gando, ahí tiene las dos líneas de cuatro muy cerca de su área. Y así luego yo creo que le va a costar mucho salir, pero bueno, son momentos de partido. Silva inventándose una jugada individual que le lleva hasta el pico del área. Devuelve Porto de evolución que es muy buena al control de Silva. Metió la pierna para cortar Felipe. Recupera muy rápido la Real. Esa ha sido una de sus virtudes en sus mejores momentos de la temporada para los Donostiarras. Zubi Mendy. Pero ya decimos que físicamente igual no le da para aguantar muchos más minutos. Le escamotea una y otra. 15 puntos y aún así la Real se mantiene en la tercera posición. Eso habla muy bien de los Donostiarras. Miquel Merino, su tendencia es siempre a izquierdas. El 7 de la Real. David Silva dirige la pelota. Porto, Porto que metió la pierna. No tuvo fe, William José. No se creyó nunca. De una manera, es una que quizás sería muy simplista. Es que es un equipo que llega muy entero a ese... A eso se... Cualquier despiste, el rival lo aprovecha. Lo hemos visto en la acción de Zubeldi. Todavía vida en el Atleti estaba siendo Lemar. David Silva poniendo la pelota adelantada para Barrenechea. Barrenechea que quiere romper en velocidad. Al defensor se va Barrenechea. Barrenechea desequilibrado le... Me imagino que después de haber estado de baja no va a poder acabar el partido. Juega Will. Vamos un poco en el lado de lo mental. Kevin Ubeldi con mucha confianza en sí mismo, pero hay un error ante Lemar. Era una candidatura dejar al rival mano a mano con el portero. Silva otra vez viendo el fútbol como nadie. Miquel Merino, Porto pide la pelota a William José. Muy pujantes físicamente. Hablábamos de Hermoso, pero Carrasco y Llorente, los protagonistas de esta jugada... ...combre la línea, jugó con Llorente. Siguen combinando los rojiblancos. Hoy como decíamos, de Arol. Y el intento de armar la jugada por dentro de Barrenechea. Cae dentro del área el jugador de la Real. Salió ahí volando Barrenechea. Ya no tiene Gorosabel tan cerca la ayuda de Miquel Merino. Lo hemos visto en la jugada anterior, que era un uno contra uno en la que pudo. Todo el mundo conoce a los rivales muy rápido. La Real ya nos sorprende. Bueno, pues hoy está Busquedez que tuvo que vivir la Real algo parecido en casa. Digo, el partido del Eibar, donde el Eibar... ...está. Y ahora con Saúl, tiene tres centrocampistas el Atleti. Saúl, Coque y Llorente. Carrasco protege. Las dos llegadas consecutivas de Carrasco han metido seguramente el miedo en el cuerpo hasta... Ahora cambia el plan. Se repliegan ese cuatro... ...cambios en el Atlético de Madrid. No llega Saúl. Silva. Se quedó en el suelo Luis. ¿Quién se ha ido? David Silva. Que aparentemente no tiene cuerpo para hacer acciones de... ...sición tan buena que está haciendo el Atleti. Nada mejor como lo que está haciendo ahora la Real. Mover rápido la pelota. Merkelanz. Silva. Corto ese... Llorente. Aparece Carrasco. El balón que lo saca la Zaga Luis. Y ambos entrenadores se giraron, fueron a la grada y dijeron... Porto. Porto y Silva. Y es que todo está en la velocidad. Calentando con Roberto Lave. O sea, con Roberto... Perdón, Roberto López. Así que seguramente... Monreal. Monreal que toque y se ofrece Silva. Centro de Silva. Jugadores del Atlético de Madrid que es clave que Silva no pueda generar. Y ya se han replegado muy bien. Hace que incluso en ese aspecto está también por debajo del Atlético de Madrid. Silva. De mano de Alguacil. Con estos, sobre todo, diez últimos minutos de juego. Zubimendi, Silva. Silva que es de ese tipo de jugadores. No es un equipo que se pueda quedar estático. Que pueda... Zubimendi. Silva. Poco a poco se va acercando a la frontal del área. La reciba frente al Saturgo. Toca a David Silva. Un match a tapar. Miquel Merino. David Silva. Miquel... Martín Zubimendi. Con David Silva. Chea. Monreal. Silva. Miquel Merino. Coque pierde con el trabajo conjunto de Miquel Merino y William. Hermoso. Saltó Silva. Tocó Coque. Se le escapa. Buscó un balón que... Terminó recuperando Carrasco. Y otro equipo. Más volumen de pase. Nacho Monreal. El repliegue del Atlético de Madrid. El espacio como Diego Costa. Puede ser muy importante su incorporación en la segunda parte. Felipe está demostrando lo buen central que es también. Silva. Monreal. Jóvenes. Algunos de ellos tienen muchísima experiencia. En caso de Miquel Merino. En caso de Miquel Hoyar. Que la Silva tenía que salir mejor el equipo local. Y que lo hagan a... Martín Zubimendi. El partido se le pone muy, muy difícil a la Real. Y el Atlético de Madrid que está... Martín Zubimendi. Martín Zubimendi. Martín Zubimendi. Martín Zubimendi. Martín Zubimendi. Martín Zubimendi.